Hola amigos de La Diret Televisión, estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes. ¿Y quieren saber por qué? Porque el día de hoy tengo una persona muy especial a mi lado, él es Héctor Javier Castro, director de la carrera de Economía. Para todas las personas que quieren estudiar esta carrera, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, podemos garantizar que al terminar la carrera de Economía, el egresado de nosotros tiene la posibilidad de resolver problemas, es decir, la capacidad de resolver problemas utilizando la teoría económica, revisando políticas públicas, asesorando empresas, familias y gobiernos. ¿Cuántas ramas existen en esta carrera? Bueno, mira, nosotros tenemos dentro de la estructura curricular áreas muy fuertes como es la macroeconomía, tenemos la microeconomía, tenemos la econometría, tenemos pensamiento económico, tenemos todo un bagaje de teorías económicas precisamente para comprender hechos económicos. Así es.